Hola, soy Ignatura Eberkana y hoy en un recuncho de terapeutas tenemos de nuevo con nosotros a Silvana Pazos que es especialista, bueno, terapeuta floral Bueno, a todo esto agradecerle mucho a Silvana que esté con nosotros hoy porque es el gran esfuerzo que está haciendo que tiene grandes planos para el retiro de Atanor que ya me pregunté ¿Qué tal va el retiro de Atanor? Silvana va en auge ¿Cómo lo llevas? Pues hola Hola, gracias, gracias por estar aquí otra vez con mucho trabajo, la verdad porque Atanor lleva mucho trabajo previo ya de hace meses y esto ha acompañado de un proceso previo porque yo a medida que voy armando el retiro va pasando por mí así que los procesos alquímicos los estoy viviendo yo previamente y muy contenta porque tenemos un buen grupo el sitio es soñado es precioso con la sala bombista al mar aquí cruzando los dedos y haciendo todas las cosas para que al menos no llueva porque tiene unas locaciones preciosas fuera y bueno, contentos contentos y bueno, gracias por el empuje de la entrevista del retiro porque bueno, se compartió un montón y ayudó muchísimo Vale, me alegro mucho yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo estar aquí ahora y te lo agradezco muchísimo para hablar de la terapia floral que los grandes beneficios que tiene la terapia floral los bulos también que cuentan sobre ella bueno, hay de todo poco bueno, a todo esto quiero comentaros que como siempre si queréis conectar con Silvana siempre dejo en la caja del vídeo abajo todo lo que necesitáis para tener una web podéis preguntarle allí veis sus talleres qué hace a qué se dedica y todo lo demás vale en las vías de contacto os dejo en la caja pero ahora bueno vamos al tema no nos liemos y bueno, la primera pregunta o sea, a grandes rasgos ¿no? que sería lo que es la terapia floral en sí ¿no? Mira, la terapia floral lo que más conoce porque es lo que más popularmente conocido es la terapia floral de Batch ¿no? porque Edward Batch fue fue un médico inglés muy enfermo estaba él de hecho falleció muy joven donde él trabaja con un método de solarización esto también es algo que es importante saberlo porque hay gente que tiene alergias por ejemplo a cierto tipo de flores o a cierto tipo de frutas y no tiene que ver con la ingesta esto no es fitoterapia la flor es vibracional lo que se hace por eso se llama el método de solarización lo que lo que empieza a hacer él es recoger las gotas que están del rocío de la noche por la mañana recogerlas que están apoyadas en la flor y eso se mantiene de forma vibracional entonces no hay una ingesta ni del tallo ni de la hoja ni del fruto o de la flor simplemente es vibracional es lo que ahí se sostiene por eso aquí lo pueden ver en mi mueble de atrás las flores tienen que estar pero de la otra lado las flores tienen que estar protegidas de todo de todo ambiente o contaminación de energética que haya ¿no? tipo señales de wifi o lo que fuere porque es algo que hay que tener mucho cuidadito de hecho no pueden estar pegadas entre sí porque si se pegan se contagian entonces tienen que tener un cuidado especial no van tiradas en un bolso yo siempre voy preparado floral se los doy en una bolsita anti irradiación hay que tenerle hay que tener un reparo un mimo ¿no? entonces esta esta agua este rocío que se recoge se hace algo madre como se hace las pinturas madres de las plantas donde con solo unas gotitas ya se puede hacer un preparado así comienza y es importante saber qué son las flores ¿no? entonces trabajan sobre el campo emocional de la persona Batch es lo más conocido porque sostenía como todos los que trabajamos en la parte más holística y humanística que la enfermedad se causa y se genera desde el campo emocional él decía una frase que es muy brillada y se encuentra fácilmente en Google que es que la enfermedad comienza cuando hay un conflicto entre el alma y la personalidad una recordancia no hay sintonía entonces ahí es la causa de la enfermedad por eso se trabaja en el emocional es lo mismo que tienes que tener una coordinación entre mente lo que sientes y lo que haces ¿no? Exactamente y el alma que vino tiene una parte más transpersonal decir bueno que vino el alma aquí estoy yendo para el lado donde tiene que ir mi alma o estoy mirando para otro lado entonces bueno ahí se genera todo conflicto entonces siempre las flores trabajan en el campo emocional especialmente bueno hay varios sistemas por muchos hoy por hoy hay muchísimos y excepto algunos grupos como algunas orquídeas y demás no hay efectos físicos porque trabajan en el campo emocional cuando hay un efecto físico viene de repercusión de que se está moviendo una emoción entonces si bien podemos tomar las flores de forma puntual para algo puntual terapia floral como bien lo dijiste tiene que ver con algo que se vaya trabajando con la flor la flor ayuda al proceso terapéutico o sea si tengo miedos voy a ir acompañándolo con un floral a medida que voy trabajando eso me va a ayudar no lo va a tapar no lo va a negar me va a ayudar a que bueno mira tengo un poquito más de miedo entonces puedo dar un poquito menos de miedo entonces voy a dar un pasito más para atravesarlo para que no te quedes estancado para que te dé un poquito de avance como un empujo como un acompañamiento le diría yo como para que bueno que te cojas de la mano y te diga bueno mira vamos vamos dale un pasito más a esto si hay alguna fobia o si hay algo es que es múltiple lo que se puede trabajar de hecho Batch divide en varios grupos por ejemplo está el grupo de los miedos dentro de sus 38 florales aparte del rescue remedy del remedio de rescate para los miedos para la incertidumbre para el desinterés para las manifestaciones de la soledad para la susceptibilidad o de influencias de los demás para la desesperación y el abatimiento para los que sufren por los demás o sea hay tantos miedos nosotros decimos miedo pero él lo divide en cinco grupos el miedo o sea en cinco no en un grupo en cinco flores o sea bueno luego hablaste del rescate que me llama ahora mucho la atención porque hace años lo que te comentaba fuera de cámara también dice lo del rescate ¿qué es realmente? porque a ver hay que hacerlo muy bien ¿no? lo que es la el rescue remedy sí el rescue remedy es un remedio de rescate como bien dijiste y lo que hace es rescatarte de una situación entonces es una combinación de un grupo de flores que no sé si no recuerdo si son cinco o seis luego está ahora también el rescue night que es lo que se agrega es una flor más que tiene que ver con el barullo mental entonces ayuda no es porque no hay nada adormecedor sino que cuando callamos la mente podemos relajarnos y conciliar ¿vale? porque no tiene que ver con esto es lo mismo cuando se utilizan las flores para se puede ver flores para adelgazar no hay flores para adelgazar hay flores para trabajar la voluntad si estás haciendo una dieta que no te tire sobre la nevera pero no va a haber una flor que te adelgaza ¿se entiende? entonces el rescue tiene una combinación de flores que de por sí logran un efecto que te rescatan de una situación entonces es muy bueno para un postraumático un duelo un accidente algo ¿no? donde pum algo sucede y te coge ¿no? por sorpresa y si te quedas pillado ahí te quedas ahí fijado el rescate te quita de ahí pero es como tener un ibuprofeno al cajón tengo el rescate y lo voy a utilizar para momentos de rescate no se toma periódicamente como se toma el floral de hecho es un buen rescatador de ataques de ansiedad pero tomado con el protocolo que hay que tomarlo no va bueno todo tomo rescue no ustedes tienen un floral para mi tipo de ansiedad pero cuando me agarra un ataque de ansiedad lo tengo que tomar de cierta forma porque te saca por eso es rescate te rescata esa situación es como si te golpe o sea te pone otra vez en tu centro en un momento dado claro exacto entonces estás por ejemplo un proceso de duelo bueno puedo tomar rescate durante todo el día no sé cinco o seis veces por día o lo que fuere los primeros tres o cuatro días pero después yo me tengo que hacer un floral apropiado para mi o sea es muy buen postraumático de hecho tiene estar que es una flor reparadora pero bueno es rescate luego hay que guardarlo y volverlo a utilizar en algún otro momento para los niños por ejemplo si se caen y se quedan muy abatidos se les da un gran gotita fuerte ¿no? exacto y no necesariamente como decía gigante el impacto emocional pero que haya sido un impacto emocional te rescata te quita viene ahí la mano que te salva y es muy efectivo pero ¿qué pasa? a veces la gente lo toma de forma periódica y pueden sentir como un efecto medio cenicienta al principio muy guay pero luego pues mira no lo estoy sintiendo y no porque es un remedio rescate no es un remedio para ti porque lo que se hace es combinar se recomienda no más de siete flores para un combinado floral se recomienda entonces combina de acuerdo a la persona lo que necesita la persona y tú por ejemplo cuando te viene una persona y dice pues mira tengo esto ¿cómo serían en términos generales una sesión así? el abordaje sí el abordaje primero bueno combino ahí un poco de psicoterapia también ahora que hago esta pero bueno tiene que ver primero con la persona con qué viene con qué conflicto viene y qué es lo que le está generando la dificultad en ese momento no puede ser no me concentro estoy muy angustiada o estoy muy nerviosa o está que de ansiedad bueno lo que fuere entonces el primer floral siempre tiene que ir al foco para aligerar lo que lo que lo está removiendo y por lo que fue la causa de la consulta el preparado se hace en un frasquito en uno color ámbar que dura más o menos un mes entonces cuando viene al mes siguiente eso seguramente ya está más calmado y se va trabajando por eso decía lo importante de la terapia va capeando entonces se va capeando para ver qué aparece después mira si no estoy tan ansiosa pero me di cuenta que en realidad estoy angustiada bueno y ahí aparecen cosas entonces se va trabajando la cebolla que vas quitando porque claro cuando tienes ese miedo hay otra emoción que necesitas de otro tipo de flor claro eso es progresivo exactamente a ver que es temporal o se tiene que tomar para siempre o sea no mira hay personas y cuando llevan mucho mucho tiempo mucho mucho tiempo quiero decir quizás un par de años yo digo bueno descansemos un poquito vamos a ver qué aflora porque también si no estamos como siempre con lo mismo o no pero cambiando pero estamos más o menos en el mismo yo ahí les hago bueno paremos paremos unos meses y vemos qué pasa porque hay gente que sí que que lo nota entonces se engancha y quiere todo el tiempo pero también hay momentos que hay que soltar la mano claro el tiempo no depende de cada persona hay gente que toma tres meses hay gente que toma un año hay gente que toma tres yo igualmente cuando eso repito cuando es un periodo largo ahí digo bueno paremos paremos un poco y vemos qué sale conforme nos explicaste que es como las gotitas que arriba lo que es la el compuesto entonces eso tiene efectos secundarios no tiene no suele tener no suele tener no tiene ningún tipo de como decía antes de manifestación física y si la hay está totalmente en sintonía con la emoción que se está moviendo por ejemplo hay personas hay algunas muy hay pocas pero que me han mencionado por ejemplo me duele el estómago es imposible la flor no puede caer mal es una cosa así de flores y el resto es agua mineral es imposible caer del estómago como preparado en sí entonces que dura el estómago tiene que ver con la energía vital tiene que ver con el poder tiene que ver con no bueno entonces hay algo se está moviendo energéticamente algo ahí hay algo ahí que se está moviendo qué pasa hay gente que lo sostiene y dice bueno sigo y veo qué pasa aquí y hay gente que las deja tomar entonces como siempre el proceso es de autosanación y depende quién esté dispuesto a bueno entregarse a querer trascenderlo o transmutarlo o transformarlo y hay que no claro y a ver yo tengo oído que los animales también pueden darle tratamiento a los animales pero las embarazadas y los niños también también las embarazadas lo que se hace es que en lugar de disolverlo porque hay que hacer una pequeña disolución de brandy muy poquito muy muy poquito entonces lo que a unas embarazadas es ponerle otro tipo que es un vinagre de manzana muy poquitito también porque si no ya les da acidez es muy poquito pero para que no tengan igual la ingesta de alcohol es mínima mínima porque se ponen nada un dedito para un frasco no es nada pero bueno los niños también e inclusive cuando son muy bebés cuando hay algún tipo de conflicto con dormir por ejemplo y no le quieren dar directamente se puede rociar bueno eso se puede trabajar porque se puede trabajar en adultos también que trabajar en el campo áurico porque trabajamos en el campo emocional entonces se rocía en lugar de poner un gotero se pone un rociador después poner algún aceite esencial además y se rocía eso lo puede utilizar un adulto también lo que pasa es que el adulto tenemos más bagaje entonces cuesta más la flor ahí tiene que hacer un trabajo medio de picar piedra sin embargo en el niño y menos en el y más en el bebé digamos lo rocías y eso queda en su campo energético y va haciendo también un trabajo trabajar con los niños en terapia floral es un placer porque a los tres días ellos lo notan los niños digo cinco, seis, siete, ocho nueve, diez lo notan lo notan muchísimo no tienen tanta carga no tienen son cosas más recientes tanta resistencia tiene más pureza o sea tiene menos contaminado menos contaminado exactamente sí para los presentes como te comenté para adolescentes como que están muy muy volados creo sí para adolescentes bueno hay una fórmula que creo que es la top ten que más hago que es la que más en la época escolar que es la fórmula como te decía de concentración donde nos ayuda a enfocar es una fórmula bastante rápida porque hay flores que son más rápidas y hay flores que tardan unos días entonces bueno ahí dentro de ese combinado que son muchas más que siete y son muchos más sistemas que Batch dentro de ese combinado se hace hay flores rápidas que los ayuda enseguida por ejemplo el Olmo es una Elm en inglés es una flor que ayuda a una concentración inmediata y más que concentración también más que concentración sí a organizarse bueno ahora estudio esto ahora estudio lo otro y eso también ayuda a concentrarse si puede organizar mejor es más organizativo entonces bueno para los adolescentes considerando que están en una etapa adolescente y en el tema de concentración y están más presentes pues sí también todo se puede trabajar en la medida de que haya un acompañamiento consciente con todo con todo además eso que es natural ¿no? son las flores desde nuestros los ancestros ¿no? es lo que utilizaban realmente que es algo natural sí es natural bueno el que descubre este sistema y demás con la solarización y la energía del sol y esto que se evapora y esta vibración energética es Bach pero sí es verdad y seguramente que ya se utilizaría algo sin dejarlo dentro de la planta ¿no? y lo que bebe de ahí algo era ¿no? pero no que siempre se va perdiendo a lo mejor tras generación generación y siempre hay alguien que que lo vuelve a hacer brillar sí correcto y a partir de ahí están los sistemas maravillosos que hay porque está el sistema de López Clemente que es el pañol que es las flores del Mediterráneo las flores de la lifonia las orquídeas de Andreas Cortes que son espectaculares esas orquídeas del Amazonas después las flores del alba que también son de López Clemente que trabajan en la psiquis son buenísimas buenísimas hay sistemas excelentes no se queda solo en Bach que lo tiene mucho tiene sus 38 hay 8 flores pero también hay otros sistemas que brillantes es un mundo el mundo floral es realmente un mundo podrías estudiar toda la vida sí yo creo que sí porque aún hoy en día se están descubriendo ¿sabes? flores o plantas o nuevos o sea habrá por ahí escondidas tantas que a lo mejor la dicen que es hierba mala y resulta que esa hierba mala es buenísima bueno mira de hecho el árnica como planta no se puede tomar no se puede comer ni se puede tomar ni se puede ingerir porque es tóxica sin embargo hay una flor de mediterráneo que es árnica que es buenísima como se trabaja árnica en homeopatía es buenísima para los dolores físicos entonces claro porque lo toman porque no estás tomando la planta claro es que en una planta hay varias cosas que te pueden unas perjudicar y otras claro algunas son tóxicas pero otras no otras cosas no porque ahí no estás si bien estás cogiendo la vibración no estás ingiriendo la planta entonces claro bueno pues muchas gracias Silvana tienes que algo a pedir que se me vaya a olvidar yo puedo estar yo puedo estar horas hablando de esto así que yo creo que así también y yo también podemos estar aquí vamos hasta que se acabe la batería del bobi pero bueno bueno yo creo que a términos generales está muy bien formado por ti sabes porque hemos buscado puntos que puedan interesarle a las personas y ya sabéis Silvana es de la proyecta floral si queréis poneros también en contacto con ella para cualquier cosa os dejo el correo tenéis el teléfono también sí y su página web también podéis ver que tiene cursos que podéis hacer talleres y a mí me pareció espectacular la verdad como siempre muchas gracias Sonia y a mí es un mundo que me apasiona bueno todavía me quedo mucho por descubrir por suerte claro pero además si te nota sabes a ver cuando hay vocación se nota las cosas se siente pues muchas gracias Silvana gracias a ti en otro vídeo claro te lo agradezco muchísimo de verdad porque sé que es un gran esfuerzo lo que estás haciendo pero es un placer vaya muy muy bien Atanor que lo paséis genial muchas gracias ya subiré algunas fotitos sí sí yo quiero verlos y a ver si el tiempo te acompaña seguramente seguramente la energía los cuatro elementos que es la base del retiro nos acompañarán en beneficio seguro que sí ya verás gracias sí muchas gracias chao bueno gracias bueno ya sabéis si os gustó el vídeo compartirlo darle a me gusta porque puedo ayudar a mucha más gente y también que el canal crezca porque cuanto más crezca más oportunidades tendremos de traer más gente de divulgarlo de todo un poco que no me quiero liar bueno muchas gracias besitos ajo ajo con la